Muy buenas noches, familias queridas, que todos los jueves sintonizan su programa especial, el programa de verdad que siempre esperamos, familia fuente de vida. Buenas noches queridos a todos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, buenas noches, queridas familias. Bueno, como de costumbre nosotros le mandamos saludos a todas aquellas personas que pertenecen al elenco de este programa, de verdad que sí, que siempre trabajamos con amor, con esa disposición para que la familia se sienta protegida y que nunca le falte esa paz, ese amor, esa tranquilidad, esa salud, porque cuando uno está con Dios, señores, tiene salud. De verdad que hoy tenemos un tema, Josefina, muy especial, novela Magdalena. Buenas noches para todos, para todas esas familias que jueves tras jueves sintonizan su canal 41 y su programa estelar, Familia Fuente de Vida. Esta noche tenemos un programa súper, súper especial. Hoy vamos a tratar un tema de mucho beneficio para la familia, para todos esos televidentes que están ahí, para todos también los radioescuchas. Y siempre agradecido de todos ustedes, porque siempre son fieles a nosotros, a nivel del país y mundial. Oye, Omar, ¿no? Oye. Es así. Oye. En España, en Valencia, siempre nos ven. En Estados Unidos. En Estados Unidos. O sea que de verdad le tenemos un manjar esta noche. Pero vamos. Y tú sabes que el tema de hoy también es muy actual. Sí. Hace menos. Sí, sí, sí. Hace menos muy actual. Entonces, es importante que se queden ahí con nosotros. Claro, claro. Sepan de qué se trata. Así es. Así que atentos, señores. Antes de continuar, nosotros vamos a ponernos en la mano del Señor a través de las palabras que va a leer nuestro querido hermano Ismael esta noche. Lectura tomada de Isaías del 1 al 7. No, no es que el brazo de Yahvé no alcance a salvar, ni que su oído esté demasiado sordo para oír, sino que sus maldades de ustedes han cavado un abismo entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que él vuelva su cara para no atenderlo, pues las manos de ustedes están manchadas de sangre y sus dedos de crímenes. Sus labios pronuncian la mentira y su lengua murmura la falsedad. Nadie acusa con justa razón ni reclama con sinceridad. Toman pie de un pretexto y andan con mentiras. Conciben un mal proyecto y dan a luz la maldad. Se echan sobre huevos de víboras y tejen telarañas. El que come sus huevos muere y si los aplasta sale culebritas. Uno no puede vestir con sus telas y no se vestirán con sus obras. Lo que hacen son obras criminales y es solo violencia lo que sale de sus manos. Con sus pies corren al mal y se apresuran a derramar la sangre inocente. Sus proyectos son proyectos asesinos. Por donde pasan solo dejan ruinas y calamidades. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Guau, que palabra. Yo creo que tenemos... Muy a tono con el tema de hoy. De verdad que sí. ¿Por qué? Nosotros tenemos que reflexionar los seres humanos y más básicamente nosotros que estamos en los caminos de verdad. Y agradecer al Señor que nos puso de verdad en el camino de la verdad. Porque cuánta ambición puede tener un hombre, una persona para hacer maldad. Para hacerte sentir mal a ti. Para querer vivir siempre como en una actitud que no es la que manda el Señor. Oye, dejemos de estar pecando, dejemos de estar haciendo cosas que no van con la familia, con lo que de verdad necesita una persona expresar su sentimiento de forma normal, positiva, como debe ser. Y la palabra misma lo dice, porque a veces decimos, no, el Señor me castiga. No, eso es un castigo que viene de Dios. Nada de eso. Nuestro Señor no nos castiga. Simplemente nosotros cosechamos lo que vamos sembrando, ¿verdad? Las cosas malas que vamos realizando, como dice la palabra, y como tiene relación el tema de nosotros. Hoy, eso mismo, nosotros entonces cosechamos. O sea, que es una reflexión importante para nosotros el tener pendiente de siempre hacer el bien. Y que todo lo que hagamos sea para construir las familias, para construir en las áreas donde estamos. Entonces, bueno, hay un contenido sumamente importante que nadie se puede mover de sus asientos, ¿verdad? Aprovechar este contenido actualizado que traemos para compartir en esta noche. Así es. Y ya lo decía Ismael en la lectura, hablaba de violencia, hablaba de sangre, hablaba de pecado. Bueno, precisamente ese es el tema que tenemos esta noche, cómo prevenir y detener la violencia familiar. Es un tema actual, es un tema que creo que todo el mundo lo está viviendo de cerca, de lejos, pero lo leen. De alguna manera u otra salimos afectados. Es de mucha preocupación, corazón, de verdad, lo que está pasando. Y yo sé que nosotros estamos muy preocupados y lo sentimos mucho. Porque de verdad que yo creo que hay que reflexionar, hay que hacer un stop en la vida. Y ver qué es lo que yo necesito que tú, por ejemplo, como amigo, como hermano, como sacerdote, como familias, podemos hacernos cambiar o hacernos vivir como deberíamos ser. Porque de verdad me preocupa mucho la situación que está pasando. Últimamente mucha noticia triste, de verdad. Y estábamos ahorita platicando, Ismael y yo fuera de cámara, de que da pena, de verdad. Pero por eso la Iglesia Católica yo la valoro, este canal 41, la emisora Vida FM, porque siempre estamos con un tema muy bueno para la familia, para evitar todas esas situaciones, esos peligros que llegan el día a día. Que van a estar ahí, pero tú puedes buscar ayuda. Claro, y llevar un mensaje de esperanza, un consejo, una sugerencia, una herramienta que puede ayudarnos a nosotros a prevenir cualquier situación que estemos pasando en nuestras familias. Así es. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Bueno, estamos aquí de nuevo en su programa Familia Fuente de Vida con el tema para cómo detectar la violencia intrafamiliar, esos primeros signos. Y claro, erradicar, porque como dicen nuestros viejos, con palabras llenas de sabiduría, que el pasmo con tiempo tiene cura. La violencia intrafamiliar no es un proceso de un día. Llega un momento que puede haber muerte, que puede haber agresión física, pero eso ha sido un proceso que se ha ido dando. Entonces, hoy queremos como afincarnos en ese momento en que inician esos primeros signos y síntomas de violencia intrafamiliar. Hablar de eso para prevenir, básicamente, y cortar con tiempo para que ese mal que hoy afecta a la familia dominicana podamos enfrentarlo. ¿Dónde? Dentro de la familia, en el seno, en ese espacio que debe ser sagrado en donde nos formamos. Para eso, hoy tenemos unos invitados especiales aquí con nosotros. Así es. Esta noche nos visitan Carlos y Cristina. Queremos que sean ustedes mismos quienes se presenten, que nos digan sus nombres, cuántos años de casado tienen, a la parroquia que pertenecen, la labor pastoral que vienen haciendo. Cuéntenos un poquito de ustedes. Bienvenidos sean ustedes. Bienvenidos. Gracias, gracias. Agradecemos a Dios quien ha permitido que hoy estemos aquí con ustedes compartiendo. Mi nombre es Cristina Ferran de Paula, esposa aquí de... Carlos Ramón Greña López. Tenemos ya 22 años casado. Pertenecemos a la parroquia San Felipe Apóstol, en Santo Domingo Norte. Tenemos como párroco al Padre José Puertas, recién estrenado. Sí, desde el día 7 de agosto estamos con el Padre José Puertas. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué ustedes hacen? En cuanto a la labor pastoral, yo soy coordinadora zonal de la pastoral de catequesis. Y dentro de lo que es la pastoral familiar, nosotros pertenecemos a lo que es el equipo que la coordina, realizando la función de secretaria. Por ejemplo, yo y él como mi esposo, somos la pareja de secretarios. Son los secretarios. ¿Y cuántos hijos tienen? Bueno, tenemos dos hijos. El mayor tiene 20 ya en la universidad, estudia medicina. Y el menor tiene 15 y pasó a quinto de secundaria. Bueno, pero son jovencitos, están ahí, tú sabes. Están con la fábrica prácticamente encendida todavía. No, no, ya. Hasta aquí ya. Bueno, bienvenidos una vez más. Qué bueno que están aquí con nosotros esta noche. Y que vamos a hablar de un tema tan importante de actualidad como es la violencia. La violencia en la familia, cómo detectarla, cómo prevenirla, cómo erradicarla. Entonces, queremos que ustedes nos cuenten un poco si ustedes han tenido alguna experiencia cercana o ustedes mismos sobre este tema que estamos hablando. Y que ustedes nos pueden hablar del tema. Sí, como experiencia, sí, no tan cercana, pero, o sea, no cercana porque no es directamente de la familia, pero sí la hemos vivido con algunos vecinos, por ejemplo, que vemos en la comunidad, en el espacio donde nos desarrollamos, cómo esta familia, a través de las señales que hemos visto de maltrato, se nota cuando los padres le corrigen de una forma muy agresiva. O sea, que el maltrato del bar es el maltrato que más hemos visto hasta ahora y va mayormente de los padres hacia los hijos. Y este mismo maltrato vemos que luego los hijos lo reflejan en las escuelas, porque entonces esa agresividad que ellos reciben en su casa, como no tienen por dónde explotarla, con quién descargarla, entonces la descargan con los compañeritos e incluso hasta con los vecinos. Nosotros tratamos de, como la casa de Dios, el conocimiento de él, eso nos da a nosotros mucho dolor. O sea, ver cómo se corrige. No estamos acostumbrados a ver esa forma, cómo se maltrata, la forma que le dan. Tratamos a veces nosotros de, cuando tenemos un poquito más frío en su mundo, decirle, mira, trata de, hay muchas maneras de poder tratarlo a él. Recuerda que él es un niño que a veces hace las cosas inocentemente. O sea, entonces hay muchos métodos de corregir. A veces uno le va explicando a los padres, mira, pero agarramos el momento frívolo, porque cuando venga bien, llevamos nosotros. Tratamos de explicarle en esos momentos para que ellos posiblemente, pues lo vayan, y a veces le hacemos hasta señas, cuidado, cuidado. Interesante hablar de este tema de la violencia intrafamiliar. Ese tema de violencia en el día a día, uno lo ve como que se va normalizando. Y tú escuchas las noticias, y tú escuchas a la persona expresarse relacionado con ese tema, y es como que, bueno, eso es normal. La gente lo ha normalizado, lo entiende que es habitual, que eso se dé, y que eso es normal, pero verdaderamente no es normal. Lo llevan a lo anormal, exacto, lo están llevando a lo anormal. No es, aunque, como dicen mucha gente, no, pero eso es frecuente, eso se da, es verdad. Y tal vez un poco más de lo que nosotros sabemos o conocemos, se da mucho más, eso es real. Pero independientemente de eso, y por eso este programa, porque la idea es ir disminuyendo, ¿verdad?, este tipo de conductas que se dan en la familia, y que, como nosotros y vemos tantas personas que no lo ve, o sea, está viviendo violencia en su propio hogar, y no se da cuenta que está dentro del círculo, ¿verdad?, y ese círculo de la violencia misma. Entonces, la idea es que esta noche podamos nosotros un poco profundizar sobre ese tema, cómo me doy cuenta que estoy dentro de esto, y cómo prevengo, ¿verdad?, que esto no ocurra. Y si está ocurriendo, ¿qué yo puedo hacer para salir de esa realidad? ¿Cómo puedo ayudar? Porque la violencia se aprende. Sí, generalmente, el que es violento viene de un hogar violento, generalmente. O sea, la manera de comunicarnos en el hogar que vamos aprendiendo es que te tengo que gritar, o te tengo que insultar, te tengo que maltratar verbal, emocional o físicamente, para que tú me puedas entender. Entonces, cuando venimos de esa realidad, pues es lo que replicamos. Es como ustedes decían, estos niños que ven estos padres que se pelean entre sí, ¿qué hacen ellos cuando van al colegio, cuando van a la escuela? No saben comunicarse de otra manera que no sea la pelea, que no sea hablándote mal. Entonces, este tema de suma importancia para toda la familia que nosotros iremos profundizando y discutiendo en esta noche para aportar a cada hogar, que podamos erradicar la violencia. Hay algo importante, querido Carlos, Cristina, que la familia que está viendo este programa hoy quisiera saber cómo prevenir la violencia en la familia. Y cuando digo la familia, hablo de comunidad. Aparte de la familia nuestra en nuestro hogar, en nuestra casa, también hablo de la familia de las comunidades, la familia que tiene, que hace su peña, que tiene su club, su cosa. Porque hay que aprender a prevenir los problemas para que no sea un conflicto mayor. ¿Cómo hacemos eso nosotros, Carlos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tú sugieres? Nosotros tenemos, una cosa que nos ayuda mucho nosotros es la comunicación. Mucha comunicación. Es decir, los problemas los enfrentamos a través de la comunicación, mira, ¿qué tú crees? ¿Qué podemos hacer? Podemos, podemos, habrán cosas que quizás yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero sí lo tratamos de conllevar de una manera en la cual ambos seamos contentos. Quizás yo tengo pocos cosas y ella quizás no, pero lo llevamos. Entonces, también es, a pesar de la comunicación, también es la manera que podamos actuar. Por ejemplo, si ella está en un estado, yo entender el motivo en la cual es por qué ella está en ese estado, yo me pongo sumiso. O sea, yo totalmente, o me alejo, y siempre trato de buscar lo mejor del momento cuando esté más tranquila y le explico y hablamos tranquilamente. Sabiendo que le estoy explicando y que en cualquier momentico ella puede, y yo, no, está bien, mi amor, con palabras, yo te entiendo, o sea, yo te comprendo. Ya lo sabe. Pero, claro, o sea, porque le estoy recordando los hechos que pasaron en un momento determinado y yo sé que ella como que, no, no está pude hacer reflexionar sobre ese momento y yo creo que ella, me imagino que ella también estar en esa situación y también tratarla de, y una cosa que tenemos bien es que uno, nunca somos, tenemos un equilibrio, o sea, ella un poquito, yo soy un poquito más bajito, pero a veces me tocamos a estar bien y llevamos equilibrio en eso. Y eso es importante. Esa, esa es mi frase de batalla, es el equilibrio, el equilibrio, y qué bueno que ustedes puedan hacer eso porque muchas parejas no saben hacerlo y por eso vemos el día a día tantos feminicidios que ocurren y puede ser por eso que ustedes acaban de decir, por la falta de comunicación, la falta de diálogo, el hecho de que cuando nos sentimos enojados por cualquier cosa que nos haya hecho la pareja o que nosotros entendemos que no está bien, entonces es el momento como de retirarse, como dice Carlos, déjame dejarla que se enfríe y ya yo después cuando ya esté fría, entonces ahí hablamos y eso funciona. Hay que entender también que ella no es mi propiedad, yo soy propiedad de ella, somos dos personas, somos como una empresa en la cual vamos a llevar una familia, llevamos dos hijos como una empresa, eso viene siendo la materia prima que vamos llevando, entonces tratamos de que no nos pueda hacer algo a ella porque ella es mi propiedad, o sea, ella es el negocio, o sea, ella como, vamos a decirle, ella viene siendo como mi socia, entonces si uno lleva la familia en un nivel así, como si fuera una empresa, tú no eres mío ni soy tuyo, claro, yo soy de amor y de fraternidad y todo eso, entonces hay respeto entre ambos y además tenemos el temor de Dios, tenemos mucho temor de Dios, entonces cuando hay temor de Dios sabemos lo que realmente, lo que es perjudicidad para nosotros y lo que es más o menos malo para nosotros. Usted ha tocado un tema, una frase importante, una palabra, respeto. Sabe que esa es donde inicia todo, al primer viso de falta de respeto en la pareja, pienso que eso es lo primero que pasa para llevar a la escalada de violencia intrafamiliar, la falta de respeto entre la pareja y creo que como persona somos diferentes como te decía y tenemos formaciones, venimos de hogares diferentes y tenemos siempre que exigir que se nos respeten, pero nosotros respetando, entonces eso es un ensayo, eso es como un ejercicio que siempre debe estar presente para mantener ese equilibrio que tú respetes, claro, somos seres imperfectos y vamos camino a la perfección, todo cristiano es cristiano porque imita a Jesucristo, que es perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Aprender en el día a día sin faltarnos el respeto, eso es básico. Sí, porque con relación al respeto, nosotros por ejemplo también allá en la parroquia nos corresponde formar a las parejas que van a recibir el sacramento del matrimonio y siempre le hablamos de esto, del respeto, de la comunicación, de que debe haber una comunicación efectiva entre las parejas, pero también debemos educar a nuestros niños en valores, porque como usted decía ahorita, ya vemos en la noticia y lo vemos como algo normal y lo estamos normalizando y es un grave error de nuestra sociedad. Nosotros debemos ver que el maltrato, que la violencia, no son valores, son antivalores, que debemos cambiarlo. Solo podemos cambiarlo, claro está, conociendo primero que estamos siendo maltratados, ¿verdad? Reconocer y sobre todo acoplarnos, acogernos al llamado de Dios, porque Dios nos quiere a nosotros libres, nos hizo libres y quiere que seamos felices, sobre todo a las cosas. Entonces, cuando una persona está violentada, está siendo maltratada, no es una persona que está viviendo en paz, que tiene tranquilidad. A veces ni siquiera puede orar porque no se siente con el ánimo de orar. Y la oración, como todos cristianos sabemos, es lo que fortalece nuestra vida, tanto de matrimonio como nuestra vida personal, nuestra vida familiar, en el trabajo, en la universidad, donde nos movemos. Debemos estar movidos por ese amor que Cristo nos enseñó a cada uno y a cada una de nosotros. Qué bueno, mira, han dicho tres pilares esta noche, que de verdad ustedes que están escuchando el programa y que quizás necesitan esa orientación, la primera comunicación, una buena comunicación es importante, porque si hablamos, nos identificamos con el problema o nos ponemos de acuerdo y ya sacamos eso de adentro de nosotros y resolvemos el problema. El segundo, hablamos Ismael, el respeto, que también es muy importante, hay que respetar a los demás. Y la tercera, la menciona Cristina ahora que es muy importante y es fundamental en la familia para todo lo que es la oración. Bueno, miren, faltan muchísimas cositas más que vamos a hablarla, otros puntos importantes de cómo prevenir los problemas, los conflictos en la familia para evitar esos problemas. Vamos a hacer una pausa, pero recuerden que después de esta pausa vamos a poner también los teléfonos en pantalla para que ustedes se comuniquen con nosotros y también ustedes tengan una participación y nos dejen su parecer con respecto al tema de esta noche. Así que vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. Sí, señor, seguimos con este tema sumamente importante para las familias, cómo detectar que hay violencia en el hogar, cómo detectarlo y sobre todo cómo erradicarlo. ¿Qué debo hacer para que esto que estoy viviendo en el hogar, pues, deje de ser? Ya se ha mencionado por aquí algunas estrategias, ¿verdad? Y algunos elementos que tenemos que tener en cuenta en el hogar para evitar o para ir erradicando la violencia. Ya se ha hablado del diálogo, expresarnos lo que sentimos, claro, de una manera asertiva, ¿verdad? De una manera adecuada y en el momento adecuado expresar lo que estamos sintiendo, lo que nos molesta, lo que no nos agrada, lo que nos frustra. Porque una de las razones por las que se da la violencia es precisamente por la falta de manejo adecuado de las emociones. Me siento frustrado y entonces tiro cosas, me expreso agresivamente, digo algunas palabras hirientes a quienes están a mi alrededor porque no pude, tal vez, pues, organizarme respecto a lo que me está ocurriendo emocionalmente. Entonces, si no me regulo, pues, inmediatamente va a venir esas conductas violentas que me afectan a mí como persona y le afectan a todos los que están a mi alrededor. Por eso es sumamente importante para nosotros, una vez detectamos que estamos emitiendo conductas violentas, pues, darnos cuenta, bueno, estamos airados, es normal que nos enojemos, es normal porque esa es una emoción negativa que tú no tienes control de ella, de que te enoje algo. Pero ese enojo que se da con nosotros es necesario nosotros regularnos primero y luego dialogamos. A veces hasta tiempo fuera. Irnos un rato, ¿verdad? Hacer otras cosas, no hablar en ese momento, evitar tener contacto directo y sobre todo con temas negativos en los momentos que estoy airado, ¿verdad? porque lo que va a salir no va a ser bueno y vamos a caer en la violencia de la que estamos hablando. Marta Lina, una de las cosas que puede prevenir también la violencia en la familia, es algo que tú vas a anunciar ahora, el cuarto encuentro, yo creo. Sí, señor. Que eso es bueno, invitar a la familia. No, pero es verdad, si se lo digo en serio, hay que invitar a la familia. Sí, aprovechamos precisamente. ¿Cómo es, Marta Lina? Me explica, para que yo escucho. Aprovechamos precisamente para motivar a todos los matrimonios y las familias a participar del cuarto encuentro de matrimonios y familias este próximo sábado 31 de agosto, que no nos lo podemos perder con un tema maravilloso que también nos va a ayudar con esto que estamos conversando, ¿verdad? La espiritualidad en la familia. Vamos a tener una conferencia central con este contenido y también tendremos de todo ahí, señores, hasta baile. O sea, ahí bailaremos, ahí renovaremos nuestros votos, ¿verdad? Matrimoniales, ahí pues tendremos de todo en esta ocasión. Será en el colegio Arroyo Hondo a las ocho y media de la mañana. Ya les esperamos. Hasta la una de la tarde nos vamos a dar esa oportunidad de fortalecer la relación matrimonial, la relación pues de la familia, pues será una gran oportunidad para que vayamos. Y sobre todo también de esa oportunidad de manifestar lo que es la alegría de ser familia, la alegría de vivir en familia. Así es. Pues esta noche les invitamos a que las primeras tres familias que llamen se van a llevar también boletas para participar de este encuentro totalmente gratis. Llámenos al 809-685-4100. Por favor llamarnos, 809-685-4100. Y obtendrán, ¿verdad?, una boleta para participar gratis. ¿Cuántas llamadas son, Matrimoniales? De este encuentro, tres. Tres llamadas. Vamos a tener tres llamadas. Tres llamadas. Ah, yo tengo boletas también a la venta, son 400 pesos. Así que pueden llamar a mi teléfono también. O a la parroquia del Colegio de Arroyo Hondo, Divina Providencia, que ahí también tenemos boletas. Claro que sí. Así que ustedes saben, eso es tan maravilloso. En lo que entra en la llamada, yo quisiera tocar el tema de detectar la violencia. Y sobre todo detectar la violencia en nuestros hijos. A veces nuestros hijos pequeñitos muestran signos de violencia, que son violentos. Y nosotros los padres se los dejamos pasar. O sea, no hacemos de la vista gorda, no les damos importancia. ¿A lo que se nos entró una llamada? Ah, qué bueno. Tenemos la primera llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Y quién se gana la primera? Buenas noches. Se gana la primera. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Leonet Usen, de Santo Domingo Norte. ¡Santo Domingo Norte! ¡Aplausos para usted! ¡Qué bueno, qué bueno! Usted se acaba de ganar su primera entrada para el 31 en el encuentro que tenemos en la parroquia Divina Providencia. O sea, en el Colegio Arroyo Hondo. Que dé los cuatro números. Sí, déme los cuatro números de su cédula, por favor. Los últimos. Los últimos cuatro números. Y así ya nosotros tenemos asegurada su boleta. Y luego nos lo dejemos un poquito. 06, 15 para el de cuatro. 15 para el de cuatro. 15 para el de cuatro. ¿Y el nombre? ¿Repite el nombre? ¿Repite el nombre, por favor? Leonel Tusei, séptimo de Santo Domingo Norte, de la parroquia. Leonel Tusei. Leonel Tusei. Exacto. Bueno, qué bueno. Ya es ganador. Así es. Ahora cuéntenos un poquito del tema, Leonel. No se nos vayan. Como no, este, como digo la hermana presente ahí que estamos entrenando sacerdote, pero me llevo una experiencia de mi sacerdote que ya no está con nosotros, nuestro padre Robert Valentina Alcántara, de que al matrimonio se va a servir lo que a uno le sirva, a dar amor lo que amen a uno. Ah, pero qué bien. Y si nosotros como familia nos metemos así, mi pareja y yo, en amor, y los hijos ve en amor, qué clase de violencia puede haber en mi casa. Es decir, mi hermana que conoce, que está ahí con ustedes, conoce mi familia, es una familia unida, y le exhorto a todas las parejas que pongan eso en práctica. Que vayan al matrimonio, no a buscar que le amen ni que le sirva, sino a servir y amar. Feliz noche para todos y que Dios me les siga bendiciendo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Leonel. Mira que bien Magdalena, ya él se sacó su boleta, pero entonces él nada más tiene que comprarle una sola boleta a su esposa. Un regalo, 400 pesos para disfrutar de todo el contenido que tendremos durante toda esta mañana. Hay una orquesta que va a tocar, mi amigo Luis, va a venir a la jornada. Una orquesta, una sorpresa, una conferencia importante, etc. Vamos a ver la segunda llamada cuando entre, el segundo ganador. Continuamos nosotros con el tema, estábamos hablando de los pilares ahorita. Esa palabrita yo la quito a mi hermano Marino, Marino López, que habla mucho de los pilares. Los pilares son importantes cuando son positivos en la familia. Hablamos de comunicación, hablamos de respeto, hablamos de la oración. ¿Por qué la oración, Cristina? Tú mencionaste la oración. ¿Por qué es importante dedicarnos a nosotros ese momentito a hablar, a hablar con Dios? Espérate, que ahora entró otra llamada. ¿Te voy a llamar? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Cuéntenos. Sí. ¿Su nombre cuál es? Bien. Gabriel Núñez. Daniel Núñez. Dígame sus cuatro. Gabriel, Gabriel Núñez. Gabriel. Gabriel. ¿De dónde, Gabriel? Gabriel. Gabriel. Sí. Sí, dame los últimos cuatro números de tu cédula, por favor. Sí. 6-5-6-8-8. 6-5. 6-5. 6-8. 6-8-8. Ok. Ok. Yo sé, 6-5. Bueno, pues te... Yo quería, quería, quería aportar algo brevemente. Claro que sí, claro que sí. Adelante, adelante. Mi hijo, cuando tenía unos tres años, se alteró y le habló con alta voz a uno primito. Y yo le reclamé que así él no tenía que hablarle a ellos. Y él me dio, me dio, me respondió que así era como yo hablaba. El ejemplo. Entonces, ahí me di cuenta que yo tenía que revisarme yo. Entonces, a veces nosotros somos los que estamos promoviendo la violencia en nuestros hijos y en nuestras familias. Y somos los modelos, los cuales ellos siguen. Entonces, tenemos que ser más cuidadosos de eso. Y para poder nosotros, ¿verdad?, seguir, promover amor y eso. Gracias a Dios, mi esposa y yo encontramos un retiro, retiro a renacer, que es un retiro en el cual se trabajan las heridas que uno trae. Y entonces, gracias a Dios, hemos evolucionado muy bien como pareja. Gracias a Dios. Qué bueno, muchas gracias. Gracias por el aporte. Qué importante, de verdad, ese mensaje, ese testimonio que tú acabas de dar. Y qué tiempo que también lo descubrí a tiempo. Y que ese hijo tuyo te hizo también ver. Y esa actitud de reconocer hasta qué punto el otro tiene razón. Entonces, ese otro pilar es reconocer. Reconocer que estamos fallando, que no estamos actuando bien. Y eso es un consejo para todos nosotros y para los padres, de que debemos educar con el ejemplo. No nos limitemos solamente a orientar con indicaciones, con instrucciones, sino con nuestro testimonio de vida. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Estamos siendo nosotros violentos con nuestra pareja y nuestros hijos están viendo eso. Con el vecino, a veces somos tan agresivos con el vecino por cualquier disparatico. Entonces, revisémonos nosotros también. Reflexionemos cómo estamos educando a nuestros hijos. Ellos, nosotros somos el espejo, nosotros somos la esponja donde ellos absorben todo. Entonces, es importantísimo que nosotros primero nos revisemos para llevar un buen ejemplo a nuestros hijos. Y aquí tenemos una pareja que es ejemplo de lo que es la no violencia en su casa. Entonces, queremos que ellos continúen con el tema. Exacto, en su caminar, en su tiempo que llevan ya, llevan 20 años, ¿no, verdad? Sí. 22. 22 años de casado. Claro. Qué lindo, qué bello. ¿En algún momento habrán pasado algunas situaciones? ¿Cómo ustedes han manejado esas situaciones sin tener que caer en la violencia? Sí, la comunicación, como decimos. Hay que comunicarse. Y también en ocasiones uno tiene que solicitar ayuda de algún amigo, del sacerdote, de alguna pareja que ya haya también experimentado. Porque a veces cuando uno va al matrimonio, uno piensa que todo es como los cuentos, que todo es color de rosa y que nadie pasa por problemas. Todo es amor, porque somos dos personas diferentes, que venimos de dos hogares diferentes, con cultura, con crianza, como decimos, que es diferente. Pero nosotros tenemos que llevarlo a la mesa, ¿verdad? Y tenemos que ponerlo en común y ver cómo podemos mejorarlo. Y cada quien debe poner de su parte. Porque si él me dice que hay algo que no le agrada, yo tengo que hacer lo posible de agradarlo a él. ¿Y cómo yo lo hago? Pues revisando, porque hay que valorar lo que él me pide y lo que él me exige. Si en realidad yo puedo llegar ahí, porque también a veces nos centramos en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en lo que yo digo. Y me olvido del otro. Entonces, como él decía, ahorita hay momentos que tú tienes que ver que no es el adecuado para resolver esa situación, sino que hay que hablarla más despacio. Si hay que salir de la casa, porque a veces el espacio con los hijos no te permite que tú te pongas de acuerdo o que te expreses realmente. Y es mejor en ese momento, pues, dejar la conversación hasta aquí y retomarla en otro momento. También nosotros siempre le sugerimos a las parejas, cuando le estamos preparando, que los hijos deben acostumbrarse a vernos también a nosotros. Que nosotros nos hablamos bien, que nos damos caricia, que nos damos ese beso. Porque hay muchos matrimonios que no saben lo que es demostrarle a sus hijos el afecto y tampoco se lo demuestran a su pareja. Entonces, también estamos llamados a que a la pareja hay que demostrarle ese afecto. Y a los hijos, como decían ahorita, los hijos ven el ejemplo. Si nuestros niños nos ven a nosotros discutiendo, ¿qué van a hacer ellos? Pues, van a discutir, no nos van a respetar. Pero si ellos nos ven que nosotros conversamos de una manera más cálida, agradable, buscando solución al problema o al conflicto, pues, eso es lo que ellos también van a reflejar. Y vuelvo y les repito, hay que demostrarle a los hijos que también uno se quiere, nada más no se grita entre uno, se pelea, se exige. Que, sino también que los hijos vean que nosotros como pareja nos demostramos ese cariño, ese afecto y ese amor que un día juramos ante Dios. Así es. Y Carlos, esta pregunta, quiero que tú me ayudes con ella. Por ejemplo, ¿cómo nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos están siendo violentados? Porque estamos hablando solamente de cuando somos violentos, pero también nuestros hijos pueden ser violentados. Yo diría de varias maneras. Por ejemplo, una causa que está atacando mucho a los niños es los juegos y los bombazos de comunicación que nos mandan. Por ejemplo, todos conocemos los diferentes juegos que tenemos de tiro y esas cosas. Entonces, llega un momento que realmente juegan tanto que se les cruce en la cabeza y ellos te hablan de una manera violenta. O sea, tú estás hablando con ellos y de repente te hablan de una manera violenta y hasta te cambian hasta el idioma, te hablan hasta en mexicano, te hablan en clave. Te hablan en clave, entonces todo eso. Entonces, algo que hay que agregar también es que es una palabra muy bonita que la comparto a veces con mis hijos. Que cuando, yo soy un poco detallista en la casa y soy de la gente que me gusta, está toda la cosa organizada. Entonces, cuando yo gruño, lo primero es que yo luego voy y pido perdón. Me gusta pedir perdón a mis hijos cuando, porque yo realmente, a veces yo me siento, me siento como, pero no me acabe. Lo que yo estoy diciendo está bien. O sea, aprendan a hacer así, porque yo siento que también, pero debo reconocer que yo tengo una edad, ellos tienen otra. Ellos son jóvenes que tienen una vida diferente a la que yo vamos teniendo últimamente. Entonces, comprendo y a veces mi esposa me dice, recuerda que ellos son diferentes a ti. Entonces, lo que hacemos es que yo voy y le digo, mira, escúrpame, mi niño, yo te quiero mucho, escúrpame por la gritar. Mantenemos ese. Y también, ahorita la pregunta era que cómo yo lo identifico. Hay niños que están acostumbrados a hablarte, como decía, si tú te acostumbras a hablarle normal al niño. Ya tú ves que un niño te está gritando cuando tú le hablas, te responde de una forma desagradable o grosera, como decimos nosotros. El niño se encierra, a veces no quiere salir, no quiere compartir. Y él está acostumbrado a jugar o hablar con los familiares o con los amigos de una forma. Y después tú lo notas diferente, retraído. Entonces, ya es un signo que tú vas notando y vas pudiendo identificar si también tu niño, fuera de tu hogar, está siendo violentado. Está siendo violentado, así es. Y eso es una alarma que tú tienes. No solamente los golpes, también en la forma psicológica, psicológica, y muchas cosas que uno va notando en su día, en su día, en su día. Así es. Bueno, nosotros tenemos un celebra la vida para hoy. Tenemos un aniversario que cumple en aniversario de boda Ana y Alexis Sánchez. Felicidades para ellos, que Dios sea su centro. Y Juan García y Anabel Quis. Felicidades para ellos. Bendiciones. Bendiciones. Señores, de verdad que el tiempo apremia. Nos queda una boleta, nos la vamos a llevar porque no llamaron. Pero para la próxima. El jueves. Ya, el jueves. El jueves. El jueves. El jueves. Bueno, para que ustedes vean. El jueves hay que agregarle dos más. Yo creo que sí. Señores, gracias a ustedes, de verdad, queridos hermanos, que estuvieron con nosotros esta noche, con un tema maravilloso y un testimonio también bien acogedor, porque sirvió de mucha experiencia para todos aquellos hermanos que están en sintonía, escuchando y viendo este programa. De verdad, mandalena Ismael. O sea, que nos vamos a ver el próximo jueves en su programa. ¿Y un mediante? Y no me quiero ir sin decir una frase que es simple para combatir la violencia. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Ay, esa frase la usaba mi papá. Que un padre descanse. No le haga a otro lo que no quiera que te hagan a ti. Hasta el próximo jueves, de nuevo en su programa. Familia Fuente de Vida. Bendiciones. Bendiciones.